Copa América 2021, partido 22, Brasil-Chile. A los 61 minutos se produce una situación de fuera de juego. El árbitro asistente, siguiendo el protocolo, decide retrasar su bandera hasta que la jugada termine. Una vez que culminó la jugada, el árbitro asistente levanta la bandera indicando su decisión. Fuera de juego por interferir en el juego. El VAR analiza la jugada con líneas virtuales de fuera de juego y confirma la decisión del árbitro asistente. Fuera de juego por interferir en el juego. A continuación, los audios VAR. Está muy abierto. Va, vamos, vamos. Delay, delay, delay. Delay dijo. No reanudes, no reanudes, estamos chequeando, no reanudes. Sigue, sigue, sigue. Ahí, ahí, delay, delay. Vos te van a poner los dos. Ahí la bola, ahí la bola. Sigue. Tope el siluato después, claramente. Vanudes, uno más. No reanudes, pato. Están chequeando. Atrás, atrás, vamos. Punto de contacto. Toqué. Sigue adelante. El número 13. Punto de contacto. Sí, 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 bro. Sigue. Toqué el siluato con el tronco. Sí, y toqué el siluato con el tronco. Sí, y toqué el siluato con la pelota. Sal del área. Sal del área. Ahí, ahí el punto de contacto. Vamos. Andaste, Arturo. ¿Andaste, Arturo? ¿Hacemos línea o...? Es la posición del 13 porque después viene de atrás el balón. Vamos. O sea que después no hay... ¿Qué crees, línea o a la línea con el 7? Está checando. Está checando fuera de fuera. Te voy a poner las líneas que están haciendo ellos. Línea con el 7. Hacera. No funciona. Tranquilo. Tranquilo. Puedes trabajar con ellos. Al pie, al pie. Ok. Tienes 13 de hombro. Está bien. A la punta de rodilla. Bien. Ahí. Tranquilo. Tranquilo. Vamos a la izquierda. Ok. No es fino, ¿eh? Ya midió el delantero. Dale. El que mete el gol... Ahí está bien. Ahí, sí. Me parece que está bien. Está cortando el brazo ahí, Cristian. A ver, dale. Izquierda. El 17 está más atrás. Sí, el 17. El 17 me hizo. Ok. Más a derecha, derecha. Tranquísimo. No, con este pilo. El piso 17 también. El pie del 17. Sí, el pie del 17. Estamos chequeando, Pato. El pie del 17. Tranquilo, tranquilo. Estamos chequeando. Vamos acá. Sí, estamos chequeando. Estamos chequeando. Ahí, dale. A la derecha, al hombro del 17. Vamos, al punto de la axila. Ahí. Ahí, dale. Están chequeando y se tiran líneas, ¿me entendés? Para ver el chequeo. Suelta. Ponemos la otra. Arriba, arriba, arriba. 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 Dale. Derecha, derecha. Ahí se tira, que la tira para adentro. Ahí. La jugó. Ah, no, acá no. Tranquilo. Ahí. Tranquilo. Guarda, guarda. Ok. Así nomás. Guardamos. Guarda. La otra, la otra. Vamos. Podemos reanudar, Pato. Dale. Podemos reanudar, Pato. Aquí, ¿dónde? Se puede reanudar ahí. Correcta decisión. Sí, correcta decisión. Vamos al cambio. Se puede reanudar. Vamos a reanudar. Porque no fuera de juego. Vamos a hacer el cambio. Ya tiramos la línea. Después la gravas y la mandas acá. ¿Puede reanudar? Es que la mete para adentro. Vamos al cambio. Ahí está. ¿Ya lo revisaron? Ahí. 18 para adentro. Dale. Sí. La derecha. El que la mete para adentro está fuera de juego. Aquí, aquí, aquí. Sigue, sigue, sigue. 18. 18. 18 acá. Dale. Este es el piso. ¿Quién sale? Sí, sí, sí. ¿Sí? El 18. Dale. El número 18. La derecha. Derecha, 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 derecha. ¿Quién golpea? ¿Quién golpea? Derecha, derecha. Andrés. Andrés. Ahora lo perdiste a la foto, pero listo. Andrés, ¿puedo reanudar? Sí, podemos reanudar, sí. ¿Suelto? Dale, suelta. No, ya está, está revisada. Guarda. Bien, Ezequiel. Bien, Ezequiel, bien pudieron.